Hola, namasté, buenas tardes, mi nombre es Yaru, bienvenidos y bienvenidas todos a esta sesión de yoga multinivel, gracias a la Universidad Castro Carazo por esta sesión de autoamor y de Chimeo para todo su personal estudiantil, docente, administrativo y, sí, es todo el personal. Muchísimas gracias por estar acá, bien, hoy vamos a hacer una práctica bien sabrosa para mover nuestras articulaciones, para mover nuestros huesos, para mover nuestros músculos, buscando todos los elementos que nos conforman en, que están representados en nuestro cuerpo, como por ejemplo la tierra a través de nuestra estructura, como los huesos, los músculos, el agua es justamente toda esta zona y el aire es justamente, está hacia la zona de expansión, hacia los pulmones y así vamos a ir representando cada elemento en nuestro cuerpo. bien, los invito a sentarse en una posición cómoda, este, si quieren buscar un poco de altura pueden buscar, si han hecho yoga seguramente tienen un bloquecito de estos, si no puede funcionar un cojín, puede funcionar una mantita fuerte para darle un poco de altura, ¿por qué queremos altura? queremos altura porque si nuestras rodillas quedan hacia arriba, nuestros flexores de la cadera, que son esos músculos que están abrazando toda tu cintura pélvica, están estresados, están muy activos y por nuestra vida contemporánea necesitamos estirarnos, ya que estamos todo el tiempo sentados, en la computadora, manejando o en el bus, si, entonces buscamos altura para que nuestras rodillas vayan hacia abajo y nuestra columna pueda alargarse hacia arriba y que todo el canal energético por donde pasan nuestros chakras, como por toda nuestra columna vertebral esté alargada y que todos los músculos estén protegiendo la columna vertebral hacia arriba, ok, ombligo bien adentro, rota externamente los hombros y desciende tus hombros hacia el piso, el ombligo bien adentro, sosteniendo, sosteniendo tus órganos internos, sosteniendo tu columna vertebral y cierra los ojitos y pon atención al aire que entra y sale a través de tus fosas nasales, el ombligo bien adentro y solo siente como en la inhalación expande tu caja torácica y tus pulmones se expanden y en la exhalación se contrae tu caja torácica y se vacían tus pulmones, solo observamos esta función vital para atraer la conciencia al momento presente, si llega a mi algún pensamiento externo lo suelto en la exhalación y sigo observando el aire que entra y sale en tu cuerpo, lleva las manos al centro del pecho en posición de oración o ángel de inúdula, siente la temperatura de tus manos y tus dedos gordos tocando el centro del pecho, justamente donde está el chakra del corazón, esta práctica está dedicada al corazón, al autocuido, al amor infinito e incondicional hacia nosotros mismos, en la próxima exhalación abrimos la práctica con el canto cósmico vibración universal del OM, uniendo todos y todas nuestras voces en este canto de expansión, inhalamos juntas y juntos, observamos las sensaciones internas, y bajamos las manos al regazo, aún con los ojitos cerrados, voy a hacer un pranayama, es un ejercicio de respiración, es un ejercicio de respiración en cuatro partes, donde vamos a ir inhalando en cuatro cuentas y vamos a inhalar desde el abdomen alto, las costillas, el pecho y las clavículas, entonces podemos ir subiendo las manos, si quieres vamos a colocar nuestra mano derecha en la parte alta de nuestro abdomen y nuestra mano izquierda en el corazón, la llevamos a sentir en la inhalación y en la exhalación con lo que sucede con nuestra caja torácica, recordamos, o justo hoy un maestro me dijo que la mente va mucho más rápido que el cuerpo y es muy difícil que el cuerpo mande a la mente, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la respiración, hacemos un ejercicio de pranayama como este, en un momento de estrés, podemos calmar nuestra mente, exhalamos todo el aire que hay en nuestros pulmones, y en una sola inhalación empezamos por el abdomen alto, inhala, las costillas, el pecho, las clavículas, te llenas de aire, y exhala, desde las clavículas, el pecho, las costillas, y el ombligo, de nuevo, inhala, ombligo, costillas, pecho, clavículas, exhala, clavículas, pecho, costillas, ombligo, de nuevo, inhala, ombligo, costillas, pecho, clavículas, te expande, si exhalas, clavículas, pecho, costillas, ombligo, la columna no se mueve, sigue elevada hacia arriba, de nuevo, una más, inhala, abdomen, costillas, clavículas, clavículas, exhala, clavículas, pecho, costillas, y ombligo, y ombligo, soltamos nuestros brazos, relazo con las palmas de las manos hacia adelante, y llevamos de nuevo las manos al centro del pecho, esta vez observamos dentro de nuestro pecho, como se, comienza a expandir una luz, muy interna, que brilla en la inhalación, y se expande en la exhalación, comienza a salir del centro del pecho, hacia todos lados, esta luz, interna, que se comienza a conectar con todas las luces, de todos los pechos, de todos los corazones, que están haciendo esta clase, y están co-creando esta realidad, hacemos como una red de luz, uniendo nuestros corazones, inhalamos juntos, exhalamos, y abrimos los ojos, lentamente, gracias chicos, chicas, buenas tardes, bienvenidos, bien, vamos a comenzar hoy, con si vamos a calentar muñecas primero, vamos a activar el sistema simpático, para no quedarnos allí en esta contemplación, si no es bien, vamos a activarnos, poco a poco, manos hacia adelante, hombros hacia abajo, expande las costillas, y expande hacia los lados, las clavículas, y todo el espalda, y comenzamos a mover, las manos, como echando chispitas, con nuestros dedos, y moviendo hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, lo más que podamos, exactamente, lo más rápido que podamos, aquí activamos nuestro sistema simpático, y aceleramos la frecuencia cardíaca de nuestro corazón, para conseguir ese fuego interno que necesitamos, esa movilidad, necesitamos calentar, exactamente, seguimos hacia los lados, una más, ombligo adentro, alarga columna hacia arriba, y bajo brazos, ok, brazos hacia arriba, y mirada hacia arriba, junta palmas, junta antebrazos, y junta codos, si no puedes juntarlos, puedes mantenerlos hasta donde llegues, pero la intención y la acción, siempre va a ser, querer juntar los codos, entonces, subimos brazos, y bajamos brazos, el ombligo bien hacia adentro, inhalamos, expandimos, exhalamos, contraemos, inhalamos, exhalamos, ombligo adentro, inhalamos, exhalamos, si tienes algún malestar, tratamos de escuchar nuestro cuerpo, y podemos parar en cualquier momento, inhala, exhala, y sentamos, a respirar, podemos recostar la espalda de una pared, si gusta, o acostarnos, abrazándonos las piernas, observamos, como nos sentimos, y podemos seguir, ok, seguimos calentando, hombros, ombligo adentro, alarga tu calumna, hoy vamos a fortalecer, nuestra columna vertebral, haciendo unos arcos, inhala, exhala, una más, inhala, exhala, bien, suelta manos, y vamos adelante, a cuatro puntos de apoyo, ponemos, a un lado, la altura, manos, debajo de los hombros, importante, rodillas, debajo de las caderas, muñecas, esto, está desalineado, entonces, buscamos que nuestras muñecas, estén debajo de los hombros, y la ruguita de nuestra muñeca, esté paralela, a la parte de adelante, de tu manta, ok, entonces, manos bien activas, bien abiertas, importante que el dedo índice, la base del dedo índice, esté bien apoyado, en el mat, inhala, abre el pecho, ombligo bien adentro, eso es, saca cola, y ombligo más, más, más adentro, exhala, lleva la frente, hacia el, hacia el pubis, hacia tu pente, y redondea, lo más que puedas, con la columna vertebral, inhala, expande, aquí es importante, que el ombligo, esté bien adentro, y que los órganos, no estén hacia la gravedad, sino más bien, en contra de la gravedad, exhala, achitando la cintura, lo más que puedas, eso es, inhala, abre el pecho, nuevamente, abre, abre, abre el pecho, ombligo adentro, y los escápulas, van como dos gotas, hacia tus glúteos, los hombros, exhala, frente al pubis, redondea, lo más que puedas, inhala, abre el pecho, dos más, exhala, frente al pubis, ombligo bien adentro, y empuja con tus manos, aleja las estápulas, bien, una última, inhala, abre el pecho, exhala, bien redondo, y te vacías, y te vacías completamente, inhala, busca espalda, neutra, cuidado acá, que queremos pellizcarnos, a veces dejamos caer, nuestro pecho hacia adelante, y se pellizcan los homoplatos, no, queremos más bien, que se alejen los homoplatos, y que se abre el pecho, lo más que podamos, el ombligo bien, hacia adentro, protegiendo nuestros órganos, y protegiendo nuestra columna vertebral, entonces hacemos un pequeño circulito, en, si cambiando, poniendo el peso en las manos, en el borde externo, en el borde interno, es un pequeño circulito, para calentar las muñecas, y los dedos están super activos, para no darle tanto peso a las muñecas, ok, bien, y empuja adentro, esto es un buen ejercicio para calentar muñecas, dándole un poco de peso, sobre todo si estamos mucho rato, o manos en la mano, o, si escribiendo, vamos hacia el otro lado, ok, ombligo bien adentro, sin aflojar el ombligo, porque no sucede esto, y no queremos eso, más bien queremos proteger nuestros órganos, proteger nuestra columna, para no lastimarnos, y trabajar con otra conciencia, para que ya nos vaya cambiando la postura, y la conciencia postural, exactamente, bien, vamos hacia atrás, vamos a colocar que no se oculten los dedos de los pies, sino que estén alineados con las rodillas, que justamente tus glúteos, quieran, en tu isquión, es este huesito, que está al final de nuestros glúteos, donde nos sentamos, esté justamente alineado con tu tobillo, con tu, perdón, con tu talón, y, y nada, trasladamos el peso un poco más adelante, si es muy fuerte, no vayamos tan adelante, ok, exhala, hacia atrás, y empuja, acá empujas con tus manos, y ahora, alas con tus manos del mato, muy bien, ombligo adentro, hacia atrás, talones hacia los glúteos, adelante, ombligo bien adentro, sobre todo cuando vayas hacia adelante, dos más, exhala, exhala, y nada, exhala, bien, una más, y nada, exhala, quedo allá atrás, esta es la posición del niño, ok, si necesito descansar, puedo ir a esta posición, a lo largo de nuestra clase, entonces, sube la cabeza en esta posición, en la posición del niño, y caminamos con las manos, hacia el lado derecho, salimos del mat, y miramos hacia atrás, para estirar nuestro costado, izquierdo, ok, miramos hacia atrás, y mantenemos, cuidado con, comprimir mucho, el otro lado, sino más bien, trago, alargar la columna, lo más que pueda, ombligo bien adentro, bien, sin modificar la cadera, la cadera se mantiene, en el mismo lugar, regresa caminando lentamente, ahora vamos hacia el lado izquierdo, cambiamos, eso es, y mira como tu costado derecho, se alarga esta vez, mira hacia atrás, si necesitas suspirar, si necesitas alargar, lo importante no quedarse, no conformarse, ay, aquí estoy cómodo, sino más bien, tratar de alargar, lo van a agradecer muchísimo, cuando terminemos la clase, regresa, al centro, manos al frente, bien, buscamos de nuevo, la mesa neutral, esta vez colocamos, los dedos de los pies, ombligo bien adentro, elevamos las rodillas, empujamos con nuestras manos, hacia atrás, y subimos la cola, hacia el cielo, buscamos que nuestros pies, estén en paralelo, al ancho de las caderas, si es muy incómodo, podemos abrir, un poco más, las piernas, separar un poco más, los pies, los talones están escondidos, detrás de tus dedos, cuidado que hacemos a veces, rotación externa, quiere decir que se meten los talones, hacia adentro, como, como, como un patito, vamos a tratar de, llevar los talones, bien hacia atrás, escondidos detrás de nuestros dedos, y empuja con tus manos, para, ajá, querer plegarte, quieres como llevar estas costillas, hacia los muslos, las rodillas están flexionadas, y los talones descienden, si tus talones están arriba, no importa, me mantengo acá, me importa, es esta acción, de flexión, mantengo allí, unas respiraciones más, inhala, exhala, bien, ombligo bien adentro, y sigue empujando, con tus manos, desde la base del dedo índice, para alejar la cabeza del piso, eso es, si tienes mucha flexibilidad, y has hecho yoga antes, cuidado con colapsar los hombros, que suceda esto, queremos rotar, alejar los hombros del centro, hacia afuera, y proteger, para que no se me abran las costillas, protegerlas, la articulación de los hombros, bien, inhalamos una más, aquí sigue empujando, sigue empujando, vamos, respira, respiración silenciosa, por la nariz, ombligo adentro, bien, y camina con tus pies, hacia las manos, muy lentamente, con las rodillas flexionadas, bien, si no llegas tus manos al piso, puedes ir buscando una copa con tus manos, hasta llegar al paralelo, exactamente, piernas flexionadas, pies al ancho de las caderas, me voy a colocar de esta manera, relaja cabeza al piso, y deja las rodillas flexionadas, ok, observa cómo está el peso de tu cuerpo, hacia dónde está, que no esté en la parte de adelante de tus pies, ni en la parte de atrás de tus talones, sino más bien que esté, como justamente, en toda la parte de adelante de tu talón, que es justamente donde va a estar, en línea con tu cadera, cuando estiremos, ok, bien, mantén flexionada, cabeza abajo, bien, viento más aire, una más, inhala, exhala, flexiona más las rodillas, y levantar los talones, y ve subiendo tu torso, vértebra, a vértebra, con el obrigado bien adentro, relaja las manos, relaja la cabeza, relaja, eso es, los brazos, eleva la cabeza y estira las rodillas, muy bien, entonces, vamos a hacer unos cambios de peso, colocamos las manos en la cintura, ombligo bien adentro, acá en esta posición, bien, vamos a juntar tobillos, juntamos el borde interno de las piernas, juntamos tobillos, que son estos huesitos, los mayores internos, juntamos dedos, ok, entonces, cuidado con la hiperextensión, nosotros tenemos mucha flexibilidad en la rodilla y nos pasa esto, hacia atrás, entonces, traemos los gemelos hacia adelante, las pantorrillas hacia adelante y los muslos hacia atrás, podemos elevar los dedos de los pies para sentir los arcos de nuestros pies y con esa sensación, como si estuviésemos funcionando toda esa abundancia que nos regala nuestra tierra, bajamos los dedos y mantenemos los pies con esa acción, ok, trasladamos el peso a la pierna izquierda y sacamos la pierna derecha hacia arriba, eso, entonces, círculo en el tobillo, solo el tobillo, la pierna no se mueve, dos, solo el tobillo, tres, y observa que pasa en tu pierna de base, está súper activo, gemelo activo, cuadro ese activo, para sostener la cadera compacta y alineada, que no suceda esto, ok, sino que más bien, todo hacia arriba, círculo hacia afuera, dos, eso es, tres, y voy en sentido contrario con el tobillo, uno, ombligo adentro, dos, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, mantén tu cadera, siete, ocho, baja esa pierna, bien, coloca una pierna al lado de la otra, eleva los dedos de los pies, vuelve a activar tus arcos, baja los dedos, dedos bien abiertos, con un abanico, con un pie de pato para sostenerte allí, inhala, ombligo adentro, traslada el peso a la pierna derecha, saca la pierna izquierda, bien flex, activa ese cuadricio hacia arriba, cuidado con elevarme esa cadera, o con dejarla demasiado abajo, ombligo adentro, columna hacia arriba, como al principio, en tobillos hacia afuera, uno, tobillo izquierdo hacia afuera, dos, tres, eso es, cuatro, y así vamos con las manos a las rodillas, estamos moviendo las articulaciones de nuestro cuerpo de abajo hacia arriba, ok, y hacemos un círculo con las rodillas hacia afuera, si necesitan elevar el borde interno de los pies para abrir, podemos abrir y levantar el borde interno, ok, si tengo malestar de rodilla, no hago ese movimiento tan profundo, porque la rodilla solamente tiene una flexión de 10 grados, entonces es mínima la flexión, la rotación, tiene una flexión, una extensión, pero una rotación mínima, y vamos en el sentido contrario, en, cuatro, dos, bien, tres, ombligo bien adentro, aquí nunca flujo la pancita, cuatro, es lo único que nos va a proteger nuestra columna vertebral, cuando estamos sentados, cuando estamos haciendo cualquier cosa, ok, bien, una más, bien, y centro, bien, manos a la cintura, abrimos, vamos a colocarnos aquí, así como estoy yo, para trabajar un poquito más esta zona pélvica, de otra manera, entonces buscamos o el costado derecho o el izquierdo del mati, nos colocamos en el centro, con las manos a la cintura, lo único que vamos a hacer es abrir dedos, talones, dedos, talones, dedos, y regresamos, talones, dedos, talones, dedos, hasta juntar, y de nuevo, dedos, talones, dedos, ahí se van a dar cuenta que si yo aflojo todo mi peso hacia abajo, va a ser difícil regresar, hacia arriba siempre, talones, dedos, talones, dedos, talones, dedos, de nuevo, dedos, talones, ombligo adentro, talones, dedos, talones, y vamos con talones, talones, una última, y ompligos adentro, dedos, talones, eso es, dedos, talones, dedos, talones, y talones, dedos, talones, dedos, talones, dedos, talones, dedos hasta llegar a el final muy bien, suelta brazos eso es, entonces vamos a hacer un par de saludos al sol si, lo hicimos ya lo hemos hecho, la semana pasada lo hicimos voy a volver a explicarlo es que el saludo al sol es parte del calentamiento de una clase de yoga siempre está presente entonces está de más aprenderlo, bien, vamos a la parte de adelante del mapa, al principio pies juntos, posición de Tadasana, activando línea media, esta pierde el pulso hacia el ombligo, roda externamente y alarga tu columna hacia arriba, siente como baja la tensión en nuestro cuello, hacia nuestro abdomen, bien, brazos hacia abajo, inhala, brazos hacia arriba y mirada hacia arriba, exhala te pliegas desde la cadera manos al piso, bien, si necesitas flexionar las rodillas las flexionamos, si las puedes mantener estiradas las mantengo estiradas inhala, abre el pecho aquí también puedes flexionar las rodillas un río adentro, abre el corazón alarga la columna y saca la cola exhala, te pliegas nuevamente hacia tus piernas flexiona las rodillas coloca las manos cerca de tus pies lleva pierna derecha atrás, pierna izquierda atrás, buscando una plancha una línea entre tu muñeca y tu hombro inhala, exhala exhala, flexiona el codo chaturanta, puedes colocar las rodillas en el piso inhala, urba nunca abre el pecho, abre el corazón puedes montarte dos empenes y rotar externamente los hombros para abrir tu pecho ombligo bien, bien adentro coloca los dedos atrás agrega el tachuanas en el piso mirando hacia abajo bien, acá tenemos talones escondidos detrás de dedos y flexiona las rodillas si necesitas si puedes mantenerlas estiradas mantengo estiradas mi ombligo bien adentro y sigue empujando con tus manos hacia atrás saca la cola hacia atrás piensa que tus isquiones y tu cola va justamente donde termina la pared y comienza el techo hacia allá van tus isquiones ombligo adentro y sigue empujando con tus manos bien, dos respiraciones más profundas por la nariz inhala exhala flexiona rodillas trae pierna derecha entre las manos pierna izquierda entre las manos pies juntos inhala abre el pecho abre el corazón arda uttanasana puesta estirar flexiona las rodillas como lo necesites exhala te pliegas ombligo adentro pie activa piernas inhala brazos hacia arriba y mirada urba astasana exhala samastit una vez más inhala brazos hacia arriba y mirada exhala te pliegas ombligo bien adentro no permitas que se te vaya hacia atrás el peso manténlo en la parte adelante de los talones inhala abre el pecho abre el corazón saca la cola exhala te vuelves a plenar flexiona rodillas esta vez más pierna izquierda hacia atrás plancha pierna derecha eso es inhala exhala coloca rodillas o con las piernas estiradas flexiona el codo saturnala dandasana inhala abre el pecho abre el corazón ombligo adentro y te montas en los empenes cuidado con esto ábrame el pecho y alejame los hombros de los oídos siempre siempre alejamos los hombros de los oídos coloca los dedos en el piso abhumukas yvanasana mantengo allá atrás unas 5 respiraciones bien ombligo bien adentro 2 bien inhala exhala 4 bien observa ya la temperatura de tu cuerpo como comienza a sudar como comienza a manifestarse el agua en tu cuerpo ombligo adentro un par de respiraciones más inhala exhala bien inhala exhala flexiona rodillas trae pierna izquierda entre las manos con el ombligo bien adentro pierna derecha entre las manos junta piernas allí inhala arda o tal hacia la mira hacia adelante saca la cola flexiona la rodilla si lo necesitan exhala te pliegas nuevamente hacia tus piernas activa cuárdiceps bien activo inhala brazos y mirada hacia arriba urbastasana bien exhala samastitihi bajando los brazos bien coloca la mano derecha en tu corazón la mano izquierda sobre tu mano derecha cierre los ojos en este momento y recuerda nuevamente esa luz que está expandiéndose por todos lados uniéndose con la luz de todos los seres que están conectados en este momento copiando esta realidad dibuja una ligera sonrisa en tu rostro y disfruta de este calor que se está generando en tu cuerpo desde adentro hacia afuera exhala todo el aire bien abre los ojitos y brazos hacia abajo bien vamos a hacer una postura de pie vamos a hacer un árbol riksasana verdad tenemos tres niveles primer nivel es con el talón hacia afuera digo el talón los de rotación externa el talón colocado en tu tobillo y los dedos colocados en el mat dependiendo de cómo te sientas hoy puedes buscar los tres niveles este es nivel uno nivel dos vamos a elevar esa pierna no en la rodilla está justamente en el músculo de tu pantorrilla nivel tres puede subir el talón hacia el borde interno de tu pierna izquierda quiere decir hacia el aductor lo más cerca del pubis que puedas ok ombligo bien adentro y mantengo con los ojos bien abiertos esta posición aquí se manifiesta la estructura de tu cuerpo a través de tus huesos tus músculos y vas a sentir claramente cómo está de activo tu pie izquierdo busca un punto en el espacio y el ombligo hacia adentro que ayuda a mantenerte en esa posición y no caerte ombligo adentro y alarga más como si te alarga del del techo hacia arriba tu columna vertical creando aire entre las vértebras siempre alargando bien mantengo allí vamos dos respiraciones más inhala exhala inhala exhala bien ve bajando lentamente esa pierna al nivel dos al nivel uno bien y junta las dos piernas traslada el peso ahora la pierna derecha y busca los tres niveles nivel uno rotación externa el talón izquierdo apoyado del tobillo derecho nivel dos si te quieres mantener ahí te puedes mantener allí nivel dos sube a la pantorrilla bien nivel tres vamos arriba puedes ayudarte con tu mano a llevar el talón hacia el hacia la ingle bien ombligo adentro ahora ahora no se cae la cadera la cadera esta va hacia arriba y mantienes te pones un nivel aquí en la cadera y el circulito va a estar siempre en el centro y lo alineado que está la pelvis ok ombligo adentro no me saquen cola activísimo hacia arriba no la metamos hacia adelante porque hacemos eso sino más bien todo siempre va hacia arriba hacia el éter bien ombligo bien adentro eso es vamos un par de respiraciones más sintiendo esa estructura en tu cuerpo sintiendo cómo se manifiesta la tierra en esa pierna que te está sosteniendo esa musculatura esas articulaciones que están protegiendo tu sistema óseo bien cómo se siente hacia arriba bien una respiración más y baja lentamente bien eso les busca los dos niveles anteriores y busca el centro bien taza manos a la cintura entonces nos vamos a sentar como si fuese un catásano a la silla se llama justamente esta posición entonces nos sentamos en esta posición como si nos fuése a sentar a una silla pero no vamos a sacar la cola sino más bien vamos a llevar el pubis esta piel del pubis hacia el ombligo y activamos una ligera presión entre las rodillas nos mantenemos allí el ombligo bien adentro sosteniendo tus órganos bien adentro y a la vez alargando tu columna no permitas que se te importe hay esta acción de una pequeña retroversión de pelvis como traerte la pelvis hacia adelante pero tu columna sigue alargándose hacia arriba mantengo allí y vamos dos respiraciones más uno dos y sigue bajando más bajando más vamos una última respiración sigue bajando más sin sacar la cola exhala te pliegas cabeza al piso y estira las rodillas si puedes si no puedes no tener las rodillas flexionadas inhala saca el pecho hacia adelante abre el pecho abre el corazón inhala lo ombligo bien adentro exhala te pliegas nuevamente flexiona rodillas coloca las manos adelante en el matodo si estás adelante las colocas adelante y vas con la pierna derecha atrás pierna izquierda atrás para la casa una buena plancha inhala traslada peso hacia adelante coloca las rodillas si necesitas flexiona el codo y te acuestas boca abajo bien entonces los pies juntos allá atrás el ombligo viene adentro como si quisieses hacer un hueco entre tu ombligo y el el mat no aquí hay como un huequito que es lo que va a proteger nuestros órganos y nuestra lumbar entrelaza las manos detrás de tu espalda y estira los brazos como si quisieses tocarte los talones allá atrás bien inhala rota los hombros hacia atrás y hacia abajo y abre el pecho bien si quieres acomodarte un poco te puedes acomodar estira las rodillas bien pegadísimas del piso compligo las rodillas no los empeñes los dedos sigue alargando sigue alargando sigue abriendo el pecho y eleva los brazos hacia arriba eso mantente aquí vamos abriendo el corazón activando nuestros músculos estos músculos se llaman paravertebrales erectores espinales se llaman eso eso ombligo lleno adentro abre pecho más, más, más se eleva y relaja la cabeza relaja las manos y puedes mover la pelvis la cadera hacia un lado y hacia el otro para aflojar un poco nuestras nuestras lumbares bien vamos a hacerlo de nuevo pero esta vez entrelaza manos detrás de la espalda esta vez vamos a elevar cabeza brazos y piernas también sin despegarlas ok si necesito despegarlas puedo despegar pero la acción siempre va a ser de querer juntarlas inhala ombligo adentro y arriba inhalamos hacia arriba todo hacia arriba ombligo bien adentro no importa si no subo tanto la acción es lo que no importa las acciones energéticas ombligo de la protección del colino vertebral abre el corazón bien y si queremos retomar podemos retomar esa luz en nuestro pecho que se expande quiere abrirse más y abrirse más y abrirse más bien ombligo bien adentro una respiración más y me relajo completamente bien relaja la frente del mar y mueve la cola hacia un lado y hacia el otro bien colocamos las manos al lado de los hombros en esta posición bien entonces acá tenemos dos niveles nivel uno me va a colocar los codos donde están los hombros y la acción va a ser como si quisieses alar el mat para abrir el pecho alargar las piernas juntemos las piernas ahí en esta posición ombligo bien adentro y abre el corazón y llevas la punta de tus escápulas tus huesos que te sostienen justamente el brazo que están que están como hilados al brazo abre el pecho y la empuja hacia abajo y abre más el pecho y el ombligo bien adentro y al cuidado con esto nunca nos derretimos separamos los oídos y los hombros lo más que podemos nivel uno se mantiene acá nivel dos eleva los codos y puedes caminar un poquito hacia tus hombros bien lo podemos mantener acá con los codos flexionados nivel tres si tienes un buen arco puedes estirarlo pero podemos mantener los codos flexionados con la fuerza de tus brazos ombligo bien adentro bien adentro y alarga los pies alarga las rodillas eso es ombligo más adentro no actives los glúteos los glúteos se activan por consecuencia de la postura ok porque siempre queremos activar glúteos pero en realidad viene de otro lado inhala exhala baja al pecho bien y mueve la cola hacia un lado y hacia el otro bien eso es bien manos senta debajo de nuestros hombros coloca los dedos de los pies inhalamos en una gran tablita hacia la plancha y exhala voy atrás nuevamente al perro mirando hacia abajo alinea busca siempre la alineación de las muñecas busca que los dedos estén hacia adelante los perones escondidos detrás de tus dedos de los pies y sigue empujando y alejando el torso del piso bien inhalamos exhala trae pierna derecha entre las manos bien posición del corredor manos en copa en esta posición observa que tu tobillo esté debajo de la rodilla que no esté la rodilla por delante de tus dedos ni por detrás de tu talón sino que esté justo en línea recta manos en copa bien sube ese pie atrás esté en flex la rodilla bien estirada queriendo alejar el muslo del mato bien y con el pecho bien abierto hacia adelante vamos a flexionar la rodilla colocarla en el piso dejar la pelvis allá abajo la cadera allá abajo y quieres respirar la rodilla nuevamente hacemos esto cuatro veces más exhala coloca la rodilla al piso pelvis abajo inhala expande más el pecho exhala rodilla al piso tres inhala estira la rodilla y abre el corazón más exhala con los hombros no me cierro me abro más abre el corazón estira la rodilla es una última inhala exhala perna abajo inhala expande bien eso es manos al piso y lleva la pierna de atrás hacia la de adelante perdón hacia atrás la pierna derecha hacia la pierna izquierda volvemos a encontrarnos en el perro mirando hacia abajo bien inhala exhala trae pierna izquierda entre las manos eso es manos en copa rota los hombros y abre el corazón hacia adelante hacia directo hacia esa intención hacia donde quieres ir sin miedo ok rodilla al piso exhala exhala y no modificas el torso ni subes la cadera inhala abre el pecho bien exhala rodilla al piso dos perna pisa abajo inhala estira rodilla tres rodilla al piso exhala inhala estira cuatro una más exhala inhala estira bien bien manos al piso y lleva la pierna de adelante hacia atrás eso es rodillas flexionadas si lo necesitas recuerda y empujando cada vez más con tus manos para abrir más nuestros hombros esto es lo que queremos expandir ok bien entonces inhala eleva pierna derecha hacia arriba hacia donde llegue es importante la cadera que no se abra sino que se mantengan las dos caderas por igual dedos dirigidos hacia el piso y el talón hacia el techo así llego hasta aquí hasta ahí llego y sigue empujando no se traslada el peso hacia las manos sino se mantiene hacia atrás hacia la pared de atrás flexiona las rodillas si lo necesitas esta sería la posición con las rodillas flexionadas esta sería la posición con las rodillas estiladas mantengo allí vamos mantenemos mantenemos complico adentro los dos hombros están por igual las dos manos tienen el peso por igual de tu torso bien una respiración más y baja esa pierna al lado de la otra bien con mucho cuidado ok inhalamos exhalamos en la próxima inhalación eleva la pierna izquierda hacia arriba flexiona las rodillas es así la de adelante nada más la de adelante que está arriba está estiradísima y los dedos están dirigidos hacia el piso y el talón hacia el cielo estira lo más que pueda bien observa cómo se manifiesta el aire en tu cuerpo a través de nuestra respiración a través de los pulmones y nada exhala bien y cómo se representa el fuego en nuestro cuerpo estamos sudando ¿verdad? con el calor interno exactamente y bajamos ese pie izquierdo al lado del derecho bien rodillas al piso y vamos a la posición del niño para descansar los hombros esta vez las manos no van a quedar adelante coloca el borde en la parte del dorso de la mano hacia el piso y relaja la frente al piso exacto y deja que los hombros se caigan hacia el mar si está muy dura esta posición podemos buscar altura para nuestra frente un libro o la mantita o el cojín que escogieron al principio y lo colocamos en esta posición según como te sientas relaja los hombros completamente bien inhala exhala en esa posición mantengo aquí un par de respiraciones más exhala exhala manos cerca de tus hombros para empujar tu torso hacia arriba sentarnos en esta posición caer hacia el lado derecho estirar nuestras piernas hacia adelante entonces sacamos nuestros glúteos un poco bien pies juntos en esta posición brazos hacia arriba mirada larga colina hacia arriba hacia arriba hacia arriba exhala te pliegas hasta donde llegues y llegamos hasta acá hasta acá nos quedamos si vamos un poco más adelante bien si tengo mucha más flexibilidad y he hecho yoga antes abre el pecho agarra los pies y ese flex los talones están empujando hacia el mat abre el corazón y te mantienes aquí al exhalar te pliegas y llego hasta donde mi cuerpo y mis piernas me lo permiten entonces siempre podemos un poquito más entonces en cada exhalación queremos ir más abajo ok inhala exhala simplemente relaja la cabeza en esa posición siempre liberamos tensión observamos todas las tendencias que tenemos en la práctica del yoga porque es muy interesante porque todas las tendencias que vemos en nuestra práctica las vemos en la vida y no nos damos cuenta o sea si me desespero el dolor si me muevo o sea todo se refleja en la vida también entonces como calmamos nuestra mente lo dije al principio a través de nuestra respiración cualquier ansiedad cualquier malestar cualquier dolor cualquier incomodidad a través de nuestra respiración podemos calmar nuestra inhalamos subimos torso hacia arriba ombligo bien adentro y alarga la columna arterial manos al piso flexiona rodillas bien hicimos muchas flexiones ahora vamos a estirar los flexores de la cadera acostamos nuestro torso en el piso en el mat o en la toalla que hayan escogido traen pierna derecha y pierna izquierda lo más cerca que puedan de sus glúteos los talones cerca si a veces hay personas que tienen mucha flexibilidad y llegan los talones muy cerca de los glúteos no lo vamos a separarlo un poquito y que apenas podamos rozar nuestras manos con nuestros talones palmas de las manos hacia el piso abre el pecho los talones están las rodillas están al ancho de nuestras caderas vamos a estirar nuestros oas nuestros flexores de las caderas para abrir justo esa zona y que fluya la energía a través de nuestra zona líquida justamente aquí donde está el aparato reproductor donde están los intestinos exactamente inhalamos exhalamos ombligo adentro traslada el peso hacia la planta de tus pies y lleva las rodillas hacia adelante hacia aquella dirección hacia la dirección de tus dedos bien sigue elevando la pelvis y eleva más 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 cuando llegues arriba que no se te abren las rodillas la bola del pie hacia el piso entrelaza las palmas de las manos detrás de tu espalda y empuja el mat puedes meter un hombro mete otro hombro los acercas y empuja con tus manos y eleva más la pelvis empuja el piso con tus manos la pelvis va más más arriba que no se despega el borde interno de tus pies sigue ombligo adentro y tus costillas se expanden se pueden abrir eso es sin tensión en el cuello sino más bien abre el pecho exhala afloja las manos suelta las manos y baja vértebra vértebra bien eso es este ejercicio es buenísimo cuando tenemos alguna tensión justamente en el psoas en los flexores es para abrir el pecho para alargar la columna y para expandir toda esta zona es súper recomendado brazos abiertos a los lados con la palma de las manos hacia arriba vamos a colocar la planta de nuestros pies al ancho del mat rodillas hacia adentro y dejamos caer las rodillas hacia la derecha así como están sin despegar la planta de los pies de o sea sin mover los pies solamente las despegas para el borde interno el borde externo según que pierna tengas adelante ombligo adentro lleva las piernas hacia arriba y las rodillas hacia arriba nuevamente la planta de los pies ahora hacia el mat y vamos hacia otro lado con un limpio para brisa llevamos las rodillas hacia un lado y hacia el otro y hacia un lado a la derecha y a la izquierda y podemos darle un poquitito más rápido derecha izquierda derecha izquierda y una más ajá bien busco centro junta el nuevo rodillas y observa que tus pies estén en el borde externo y el borde interno del mat junta rodillas y allí simplemente relaja las piernas hacia adentro mantengo allí eso es abraza pierna derecha hacia tu pecho y ahora pierna izquierda hacia tu pecho abrazas con tus manos y llevamos la frente a las rodillas bien hacemos una bolita allí una bolita para estirar nuestras lumbares eso es y baja cabeza bien las piernas se mantienen allí en esa posición abrimos los brazos nuevamente hacia los lados y dejamos caer las piernas hacia el lado derecho los hombros se mantienen en el piso el pecho abierto hacia arriba si les suena la columna no se asusten más bien es rico es liberador este también es un ejercicio súper recomendado para hacer estas cápsulas activas ¿verdad? este cuando tengo mucho tiempo sentado puedo acostarme un rato en el piso en el mat o sí en una alfombra y hacer este ejercicio es buenísimo siempre hay gente que se me asusta y me dice ay ¿por qué me suenan las lumbares así? le da miedo más bien se piensa cuando liberas y cuando realmente logras relajar las piernas y abrir el pecho realmente jugar con la torsión es súper rico que te suene la columna vertebral así que no tengan miedo más bien y les invito a que hagan este tipo de ejercicio este ejercicio cuando sientan mucha presión en la espalda regresan lentamente siempre escuchando su cuerpo por supuesto porque si están muy lesionados prefiero que vayan al médico pero si es solamente un poco de estrés un poco de los invito a que lo hagan bien deja caer las piernas hacia el otro lado y abre el pecho bien el ombligo siempre adentro entonces cuando profundizamos en la torsión siempre conectamos con la energía contractiva que es la exhalación entonces inhalamos para expandir exhalamos para profundizar pecho bien abierto que no se te levanten los hombros los hombros están colocados en el mate lo posible y el pecho hacia arriba hacia el cielo bien regresa lentamente una pierna y otra bien eso es baja planta del pie derecho planta del pie izquierdo vamos a cerrar los ojitos y poco a poco me van a ir solamente escuchando vamos a colocar la planta de los pies juntas y abrimos las rodillas hacia los lados como haciendo es como una mariposita las rodillas exactamente los brazos lo vamos a colocar en cactus como un cactus literalmente como acá de esta manera ok bien si tú necesitas si tú si tú columna está arqueada peina tus glúteos hacia los talones y abre tu pecho si está tú por alguna postura de posición adelantada porque es también parte de nuestra vida contemporánea tenemos el celular en la mano siempre y tenemos esta tendencia a hacer esta postura necesitas una almohadita puedes colocarte una almohada en la cabeza para que tu columna tu cabeza esté alineada con tu columna y que no esté tu borbilla hacia arriba ok eso puede ayudarse a ayudarte allí palma de las manos no hay tiras pastas en cactus ombligo adentro y cierra los ojos en esta posición y disfruta de la gravedad solo vamos a relajar nuestro cuerpo lo más que podamos sintiendo esa fuerza esa energía potente que nos mantiene pegados a la tierra esa fuerza de gravedad que no permite que salgas volando que te mantiene en la tierra enraizado ve relajando toda tensión que tengas en los hombros en el cuello en la pelvis en las piernas en la mandíbula en los ojos en la frente en la lengua y en cada exhalación te vas uniendo más a la tierra como si estuvieses acostado sobre una arena muy muy finita y se va dibujando la silueta de tu cuerpo cada vez más profunda observa nuevamente esa luz en tu pecho que te está protegiendo y de la tensión de las ingles de las piernas de la cadera y con la densidad de una montaña muy lentamente y muy pesada vas estirando pierna derecha vas y arrastrando la pierna hacia abajo y estirando la pierna izquierda los brazos también van al lado de tu cuerpo muy pesado y las palmas de las manos hacia arriba pecho bien abierto y disfruta de unos minutos de descanso después de haber unido toda esa energía en tu cuerpo no solamente física sino emocional espiritual a través de la práctica se mueven muchos puntos que desconocemos inhalamos profundo y exhala con un suspiro y termina de soltar tu cuerpo hacemos esto dos veces más inhalamos exhalamos inhalamos exhalamos lentamente voy buscando una postura sentada como el mismo aún con los ojos cerrados cruza las piernas si necesitas buscar altura busca altura con los ojos cerraditos aún alarga de nuevo tu columna vertebral tu ombligo hacia adentro vuelve a conectar con tu respiración en esta posición y llevamos las manos al centro del pecho nuevamente aún está esa luz en el centro en el centro de nuestro pecho uniéndose con las luces de todos los corazones que están conectados en esta práctica lentamente voy recogiendo esa luz hacia mi pecho muy lentamente como una feliz despedida y vas trayendo esa luz hacia tu pecho recordando recordando que eres un ser de luz estás lleno de luz dibuja una ligera sonrisa en tu rostro y nos preparamos para cerrar la práctica con el canto del OM vibración universal exhalamos todo el aire de nuestros pulmones inhalamos OM OM lleva la barbilla al pecho en señal de reverencia a tu maestro interior el dedo a la cabeza y abrimos los ojitos muchísimas gracias espero que les haya funcionado de mi corazón al de ustedes gracias namasté